Hace un tiempo que estaba buscando una maquinita como esta que me permitía jugar juegos que son emulados Los ROMs, bajarlo y ponerlos aquí para llevármelo donde sea Desde que salió de Revolu de Delta, el emulador que está en Apple Que te permite jugar todos los juegos de Game Boy Advance y toda esta vuelta Pues yo siempre he visto que vienen unas maquinitas como esta Que obviamente pues las promocionan y se venden Y gente como Woofden pues las trae mucho a los videos y te habla sobre ellas So, me di la tarea de comprarme una porque esta me la regalaron Voy a tener el link de la persona que me lo regaló ahí en el description de este video Y me encantó, by the way, esto me dejó super hookeado Pero quería comprar una que fue un poquito más grande, Flowty Pokémon Boy Y me llegó hoy, ok, así que voy a hacer un unboxing para mostrarles que me compré Y van meterle y hacerle un ceteito básico por lo menos para poderme jugar el Pokémon Así que, ¡vamos ya! Bueno, vamos a hacer el unboxing rapidito Que llevo un rato, aunque no lo crean, mientras estaba haciendo esto Llevo ceteando a ver si lo grababa Como que esta cámara, mira, yo tengo la Insta360 Y yo la puedo mover por donde quiero ponerle y qué sé yo Solo estaba bregando con eso mientras ha grabado Así que, vamos a ver Uuuu Oye, esta es la consola Déjame ponerla para este ladito acá, a ver que ustedes la puedan ver Esta es la... Game Consol, esto es una R35S Plus, ok Yo creo que una de las cosas por la cual yo específicamente compré esta en particular Primero era por el color La quería que fuera color negra Como transparente Ok, aquí les tengo Pokémon Emerald La mena de la cuchulería ahí, eh Ok, vamos a hacer un unboxing rapidito Ok So, esta es la caja, la voy a dejar por aquí La que está aquí puesta Básicamente aquí viene la... La consolita Yo no sé si viene algo más aquí Déjame ver en la cajita Tiene el cablecito USB Type-C Viene lo que... Ah, mira, viene el protector de pantalla Qué nítido Oh, esto está súper brutal Ok, esto se lo pongo ya mismo Sí, esto es bien importante Tiene las instrucciones Y entonces tienes el cablecito acá Qué chévere que trabajó el protector de pantalla En verdad, esto es algo que yo empiezo a utilizar un montón Porque en verdad es algo que quería Así que vamos rapidito acá Vamos a ponerle... La R35 la habían sustituido por la R36 Y parece que tenía algo que conflija con copyright Y no sé qué día te pasó Y esa es la vuelta Así que... Vamos a ver Mira qué bonita Uuuu Mira qué chula Ay, qué linda Mira esto Mira qué chulería Eso está bien par de cool Tengo que decirlo, ok Este... Tengo que decir algo Este... Está cool, está cool Mira esto Mira qué chulería Mira qué nítido Yo nunca había visto algo así O sea, digo O sea, las he visto Pero no había tenido esta Que tengo ahora en las manos Así que... Esta... Me gusta, me gusta I'm happy I'm happy Qué cool, qué cool Vamos entonces a ver rapidito Acá en la cámara aquí O sea, la voy a como que encender A ver qué sistema operativo trae Déjame sentirla Mira, los joysticks son bien parecidos A los que trae el Nintendo Switch Ok, en ese son parecidos Los botones se sienten súper bien El D-pad me gusta Se siente bien también Se siente clicky Tiene una bocinita en el medio Básicamente es este colorcito aquí como transparente En la parte de atrás Tiene los diferentes R1, R2 Se escuchan medio clicky Fíjate Pero a mí no me molesta que se escuchen ¿Ok? Y básicamente este es el modelo que ya viene Yo había visto esto ya por... Actually, son millones fáciles de cambiar los joysticks ¿Ves? Esto es como lo de los Joy-Con Que actually yo era un duro cambiando Joy-Con los joysticks Así que si le da Diff Los puedo cambiar La batería es súper grande, cómoda Esta batería debe durar un par de ratitos aquí jugando Así que... ¡Está cool! So, vamos a encenderla Déjame bajar aquí rapidito para encenderla So, estamos aquí rapidito Vamos a prender esto Ah, trae ya una SD Card Por lo que puedo ver No, trae dos Actually, trae una en la parte de acá Trae una SD Card en esta parte El botón de encendido creo que debe estar acá Entonces esto es lo de la pantallita Para bajar el volumen y subirlo Y entonces aquí tenemos también la otra SD Card ¿Ok? So, ya Vamos a ver si la encendemos Ahí he prendido en el mismo Una R35 A ver si logro cachar aquí la información Vamos a ver si lo vemos Está subiendo la Emulation Station Yo me imagino que más adelante le voy a cambiar lo que son los emuladores Se los voy a cambiar Que bien se ve esto Ya, suena alto Mira Suena alto Que duro Ok, vamos a ver Ferrets A ver que tenemos aquí Ok Golden Axe ¿Qué día 3 es esto? ¿Mortal Kombat? ¡Uh! ¡Qué cool! Mortal Kombat Eso es un palo Déjame aquí tratar de ponerlo de una forma que se pueda ver Son los diferentes juegos que ya vienen Entiendo yo preinstalados ¿Ok? Pero lo que puedo ver acá Ponerlo de una forma que lo podamos ver No veo como tal Ya, aquí están todos los juegos Ok Aquí, miren Se ve como Se ve como Tengo que decir algo Este Se ve bien Se ve bien Dejame poner la cámara allá derecha Básicamente Para que tengas una idea Dejame ver si lo logro capturar de una forma un poco más real No, yo creo que esto va a tener que grabarlo con otra cámara Anyway Si lo pongo así de ladito Puedes ver La imagen se ve súper bien Qué bonito se ve esto ¿Viste? Comparado a mí Con este tipo de imagen Se ve súper bonito Y más grande, hermano Y te da ese sentido más grande Déjame una probadita aquí Voy a dar una probadita aquí Aquí te vas moviendo ya Qué cool, qué cool, qué cool Bueno, pues hermano Esto ha sido hasta ahora mis impresiones No lo he utilizado todavía Le voy a meter un poquito de mano Para utilizarla y probarla Así que si estás Verdad Si conseguiste esto Yo no sé Esta en particular No se vendió mucho Porque tuvieron que tumbarla Para poner la R36 Que es la más común que ves por ahí Pero el chip de esta Aparentemente abajo Lo que veo es que es una R36 Así que igual Me encantó Lo que estoy viendo Me gustó muchísimo Así que nada La voy a probar Con calmita Estas fueron mis impresiones Un mini unboxing De lo que viene siendo La R35S Plus Voy a probar los joysticks A ver cómo funcionan los joysticks Y también Este Creo que si la dejo así Y capturó mejor los colores Y compararla después Con la Pau Kitty Porque realmente Esta básicamente Es la R36 Yo creo que esta como marca Básicamente no tenía Porque esta venía siendo ya Una marca más genérica Este Dentro de la línea de ganas Porque esta lo que es Pau Kitty Esta lo que es Humber Nick Esta lo que es los Miyugos Los Miyugos Perdóname Que son los más que tienen branding Y nombre en esta Pero En particular Sobre lo que tiene que ver Con Maybe Costo Efectivo O por el precio Que puedas sacarle Mucho más provecho Pues estaba entonces Lo que son los modelos R36S Que son los más que vienen Así que Nada De verdad Estoy súper cool De verdad Que el que quiera conseguirla Básicamente Esta fue la que la conseguí Como te dije Probablemente consiga la R36 Porque es la que más Actualmente manda O sea Es la que realmente Ahora mismo se vende Es la R36 Pero yo cuando conseguí Este vi que tenía Bluetooth Que nada más que me interesaba No la he probado Pero asumiendo Que lo tenga Y funcione bien Pues esta par de cool Que era lo que yo quería Que tuviese Bluetooth Así que nada Voy a ponerle ahí Un par de huequitos De Pokémon Y par de cositas A ver si los trae Porque si no los trae Se los voy a poner Y para meterle mano A ver cómo se ve Así que nada combo Estas fueron mis impresiones Sobre El R35 Plus Esta no la he visto Casi en YouTube De verla hacerle review Así que Aquí vas a tenerla Si la consigues Estas son todas las especificaciones Que tiene la máquina Para que tú mismo puedas verificar Si te conviene O no te conviene Así que a mí en lo personal Hasta ahora Me ha gustado Yo después creo que mandé a buscar Una R36 también Así que la miraré Y les dejaré saber ¿Ok? Bueno Espero que les haya gustado este video Y corillo Los quiero Los dejo Y se me cuidan Bye Bye